Nuestro planeta se llama Tierra, pero su superficie está compuesta en su mayor parte de agua. El agua fluye dentro de nosotros y es la fuerza motriz que une a toda la naturaleza. El agua es alimento, prosperidad, energía, vida. Durante siglos, el agua ha sido un elemento fundamental en nuestra alimentación. Sin embargo, demasiadas personas se quedan sin ella, mientras que las otras la dan por sentado. La rápida urbanización, el crecimiento económico y de la población, y el cambio climático están poniendo este valioso recurso bajo presión. Lo que comemos y cómo se produce repercute en la disponibilidad y calidad del agua. Transformando los sistemas alimentarios, podemos mejorar la eficiencia en el uso del agua y salvaguardar nuestros océanos y ríos. Juntos, cuidemos de nuestra agua y cultivemos un futuro sostenible. El agua es vida. El agua nutre.